Bueno, yo lo que quiero decir es que mi voz sea escuchada, que mi versión por lo menos a alguien le interesa, porque la víctima soy yo y yo soy la que tengo para andar escondida. Entendió, o sea, a mí nadie me ha llamado, ni de fiscalía, ni de nadie, todavía de la fiscalía, si yo no voy allá, entonces ya los planes de ellos era soltarlo y yo a la espera que me llamaran para darle medida de corrupción, ¿entendió? Entonces temo por mi vida, los familiares nada más hablan amenazándome, hacen una entrevista, la entrevista que van allá y le hacen, ellos lo que dicen, como que yo, pregunten allá que yo estoy acostumbrada a cortarme para sacarle dinero a los hombres y Dios sabe, todo el que vio ahí, que tengo pruebas, yo tengo mi evidencia, pero nadie me ha dado el chance de yo por lo menos defenderlo. Para que la persona entienda que fue lo que ocurrió. Oiga, esa noche estaba no él y yo y una de las trabajadoras, que no es como dicen, que no, que yo estaba ahí, no, 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 él no estaba discutiendo, él no estaba discutiendo, él no se estaba peleando e incluso el cuchillo lo tenía yo guardado y él me dijo que se lo buscara para entregárselo al que se lo hubiera prestado y yo no vendí la espalda y ya dio la grasa que yo no me sentí el reflejo y me metí y volví el brazo. Todavía aún así, ya yo perdí muchísimas sangrimes de mayo, que tengo la evidencia también, que estaba llena de vidrio, me manda dos botellazos al piso también. Oye, todo el que quería a mí socorrerme, él se le embalaba atrás con el cuchillo. Que también tengo evidencia de eso, los audios de las personas, que fue que el último tuvo que cortarle, le explotó la goma el motor porque no lo pudo agarrar. Yo supongo que sí, supuestamente me dicen que él quería como hipotecar la casa y las hijas le dijeron que no y él estaba endiablado con eso, pero en ningún momento me dio indicio de eso. Sí, nosotros vivíamos juntos y ese negocio me lo vio retirar.